Una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Estrategia que se usaba por los encargados de los medios de radio y prensa nazi para que pensara que la victoria era todavía posible y ya iban perdiendo la guerra. Hoy día, mis queridos amigos, se usa todavía esa estrategia cuando se quiere manipular la verdad. El otro día leía los mails de mis pildorianas y Rosa María, una pildoriana muy querida, me preguntó ¿Propia Yola, por qué la iglesia es tan machista? Rosa María, te lo voy a decir con suma claridad y es el nombre de esta píldora. La iglesia no es machista. Píldoras de fe con la propia Yola Esta frase de que la iglesia es machista la repiten de manera ligera unas cuantas feministas, muchas veces desconociendo los fundamentos bíblicos y enseñanzas de la fe católica y lo peor es que muchos se lo creen y lo repiten. A ver, veamos primero qué significa machismo Actitud o manera de pensar de quién sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer ¿Cómo se originó el machismo? El machismo se originó desde la ley más fuerte El hombre siempre ha sido físicamente más fuerte que la mujer y al igual que en el reino animal donde el macho domina por lo general a la hembra eso conllevó una posibilidad real de abuso y han habido siglos de abuso. La iglesia, en vez de cultivar el machismo lo que hace es mitigar el machismo porque fomenta el nivel espiritual en las relaciones humanas por lo que no cabe duda de que la religión cristiana lejos de ser la causa del machismo ha sido un instrumento importante para más bien hacer entender al hombre el valor de la mujer. Es cierto que en la Biblia encontramos muchos textos con un contexto machista patriarcal y cultural de aquella época donde se reflejaba la desigualdad hacia la mujer sin embargo eso no quiere decir que Dios era machista ni que Jesucristo fuera machista Jesús se encargó más bien de enseñar el valor de la mujer en una época donde la mujer no valía nada es normal que en la Biblia hayan textos de esta naturaleza porque recordemos que es una revelación de Dios vertida en categorías humanas las cuales no pueden dejar de estar influenciadas por una circunstancia social del momento así que durante muchos años y siglos tal vez hemos estado insertos en culturas machistas hoy día han habido cambios significativos en algunas culturas del mundo gracias a Dios pero aún hay mucho por hacer y la iglesia es una pionera de esta causa justa también hay que decir que en esa búsqueda del rol de la mujer en la familia, sociedad y hasta en la iglesia se ha caído un extremo que es lo que llamamos el feminismo así como decimos hoy día que está mal el machismo desde mi parecer también está mal el feminismo que comienza en el mundo como un movimiento social justo que reivindica a la mujer pero que ha caído hoy día en el otro extremo que busca desviar y distorsionar el papel y el rol de la mujer en la familia en la iglesia y en la sociedad si nosotros leemos el génesis veremos que Dios desde el principio nos creó físicamente psicológicamente y socialmente distintos pero no nos creó distintos para que uno fuera superior al otro sino para que nos complementáramos y se multiplicara la especie eso quiere decir que para la perspectiva de Dios el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y la iglesia ha escrito documentos sobre eso ¿qué quiere decir que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad? que tu papá puede cambiar los pañales si es necesario tu novio o hermano puede lavar los platos pero tú también puedes lavar el carro tú también puedes ayudar con las maletas el matrimonio es para la moto ayuda y ambos deben ayudarse dependiendo de las circunstancias que estén viviendo ¿cuál es el problema de esto? ¿o qué es lo que debemos proteger? así como antes el hombre era la figura del macho que pasaba por encima de todos y tenía que dominar a la mujer hoy día tenemos que tener mucho cuidado de buscar un hombre tan comprensivo tan colaborador que al final se revierten los roles del hogar y este hombre se feminice totalmente por eso Rosa María Cisneros estoy de acuerdo contigo en que hay mucho machismo en el mundo pero eso no va a quitar que la mujer y el hombre fueron creados por Dios para que se complementaran y se multiplicara la especie humana con esta cultura feminista extrema se destruye lo más preciado por Dios que es la familia imagínate por un momento si tienes familia que hubiese sido de tu vida sin ella y si no la tuviste sabes bien lo que se sufre sin una que Dios te ilumine a ti a toda esa juventud que lucha por el derecho de la mujer total y absolutamente una causa justa pero ojo jamás te prestes para luchar por la destrucción de la familia hombre-mujer sino más bien trabajar porque haya mejores familias para construir un mundo mejor y expandir el mensaje de Jesucristo en el mundo Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Píldoras de Fe con la propia Yola de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo